Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Qué Bello. El día de hoy les traigo a una invitada muy especial. Ella es Fer Piña y literal, les vengo a presumir que es mi amiga desde que éramos bebitas, literal desde la panza. ¿Cómo estás Fer? Bien, ¿y tú? Bueno, es que esto es muy raro porque nos conocemos de toda la vida, pero ahorita vamos a entrar en el mood de entrevistadora profesional. Oye Fer, pues a ver, te escogí a ti porque tú eres una persona que ha conseguido todo lo que se propone, eres una persona muy chingona. Quiero que nos platiques acerca de tu experiencia. En la foto, bueno, también voy a dar un paréntesis que también jugó fútbol y bueno, yo era futbolista profesional, puede ser que regrese, puede ser que no. Pero entonces me fui becada a Estados Unidos para jugar fútbol porque según yo, antes de esto, yo iba a ser dentista como toda mi familia y pues me fui, ajá, de que... Era la más asquerosa que querías ser dentista, o sea... Tú siempre me decías, güey, nada que ver. Ni al caso. Pero bueno, me fui y estuve un año allá estudiando como el pre-med y luego dije, no, esto no es para mí, bye. Y ahí me di cuenta que quería algo mucho más como creativo, entonces pensé que podía hacer como diseño de interiores o algo así, pero ya no podía por la beca. Y entonces, literal, un día viendo las opciones que había en mi universidad, vi que existía como artes visuales y fotografía. Pero ni siquiera era tanto que me fascinara desde antes, o sea, tú sabes que... Sí, no, nada. Siempre fui creativa, pero como que nunca me di el chance de... Y entonces, pues me metí a la carrera y ahí fue cuando dije, o sea, ya que empezaron mis clases y todo, decía como, esto es lo mío. O sea, y cada vez que lo empezaba a conocer más, decía, wow, por aquí es. Y fue como así, como muy, creo que intuitivo, ¿no? Era algo que yo sabía de toda la vida. Nosotros pudimos notar que tuviste como un brinco muy grande desde hace un año para acá. ¿Cómo fue esa transición, por así decirlo? Sí, pues estando estudiando allá, me fui un verano a Nueva York a asistir a una fotógrafa y ahí me di cuenta que me encantaba la foto como de moda y todo esto. Entonces, como que tuve esa cosquillita, pero seguí y luego venía aquí a Puebla y como que me salían trabajitos, pero como más... Como no X, porque todos son como válidos, pero no lo que a mí me gustaba como para la fotografía. Por ejemplo, hay alguien que creo que fue muy importante en esa transición fue Anuar Layón, que es un diseñador mexicano, el que ha hecho las chamarras de México is the shit y todas estas. A él lo conocí por Instagram y también por el fútbol, porque me invitó a jugar a una cascarita y entonces él fue de las primeras personas que me empezó como a abrir las puertas en Ciudad de México y como todo este mundo que existía ahí. Y me empezaron a salir trabajos, entonces estuve un año como yendo y viniendo entre México y Puebla, pero al final yo sentía que tenía que estar ahí porque en la Ciudad de México hay mil fotógrafos buenos, hay mil opciones y entonces cuando la gente sabía que yo vivía en Puebla yo sentía que se me estaban cerrando puertas. Totalmente. Entonces decidí irme en febrero del año pasado a vivir a Ciudad de México ya full y la verdad es que me fui sin nada. O sea, tenía tres gentes que conocía y así, pero sentía que ahí tenía que estar. Y entonces me fui y dicho y hecho, como que una cosa me llevó a la otra y empecé a conectar. Creo que también mi relación con Nike me abrió muchísimas puertas tanto en lo deportivo como en contacto de personas y como conocer gente increíble del medio. Acabaste en París yéndose con Nike, está cañón. Sí, sí, me llevaron. Fui dos veces el año pasado con Nike a París. Hice mi primer trabajo que hice con El México fue la segunda portada de la revista. Entonces para mí era como wow. O sea, fue como, no fue como empezar con un trabajo como X. Para mí El México es de las revistas más increíbles que existen y los quiero muchísimo a todos. Real. Y ya que se me diera la oportunidad de trabajar con ellos era increíble y me dijeron iba a ser segunda portada. Y yo, ok, ok, ok. Y yo según yo igual no estaba lista, pero siempre he dicho que sí a todo, aunque no sé si esté lista o no. Y salió increíble y entonces empecé a hacer una relación bien padre con los de El México. Y así como que también hice algunas campañas, de hecho, de como fotógrafa para Nike. También su book a Jaime Camil en Los Ángeles. Platícanos con todos los artistas que has trabajado. Nómbralos nada más. Bueno, pues he trabajado con Macarena Chaga, con Bárbara López, con Sofía Reyes. Sofía Reyes. Eso sí. Híjole, no me estoy acordando tal vez, pero creo que es increíble. Creo que me siento muy contenta de atreverme a hacer lo que me gusta. Siempre creo que desde el principio. Un tema importante que quería tocar contigo es cómo te impulsó también y cómo te sirvió el estar dentro del hexatlón en tu vida profesional. Creo que fue un parteaguas muy importante en tu vida. Guau, porque además tú fuiste una parte importantísima para que yo decidiera aceptar. Literal, literal. Pues sí, me hablaron. O sea, me hablaron un martes, creo, y me dijeron que sí quería entrar, pero tenía que volar ya el viernes. Y era tipo, puedes estar seis meses ahí adentro o una semana, pero quieres sí o no. Y es sin celular, sin comunicación, sin nada. Y yo me paralicé y no sé por qué pensé en ti. Porque además nuestra amistad siempre ha sido increíble, pero hemos tenido como espacios. Nuestros lapsos de separación. Pero en ese momento pensé en ti, te hablé y me dijiste como, no seas tonta, te va a ayudar muchísimo la experiencia y además tu crecimiento como en redes sociales y todo esto que yo no era como algo que veía. Y güey, fuiste alguien que... Neta, ¿sí es cierto? ¡Curita, sí! Sigan mis consejos. Síganme para más consejos. Y sí, la experiencia ahí fue increíble, como un reto personal increíble. Y pues obviamente el que crezcas en tus redes sociales me ayudó a después tener como mucho más... Las puertas mucho más abiertas para cosas que me pasaron este año. Oye, Feri, ya para terminar, ¿algún consejo que le darías a la audiencia con base en tu experiencia profesional? Yo creo que atreverte a hacer lo que realmente tú sabes que eres. No te preocupes por lo que van a pensar tu familia, tus más cercanos, la sociedad. Que a veces puede ser que te lo estén diciendo porque te aman, pero tal vez eso no es lo que te va a hacer feliz a ti. Y entonces, tomar el consejo, gracias, pero esto no es lo que yo quiero y atreverte a hacer lo que realmente tu corazón dice. ¡Ay, está padrísimo! Pues bueno, Fer, muchísimas gracias. ¡Te quiero mucho! ¡Ay, estoy feliz de que estés en Qué Bello! Eres una persona, de verdad, muy importante en mi vida. Te quiero muchísimo. Y pues no se despeguen porque en unos días vamos a tener otra entrevista donde van a conocer los secretos más oscuros de esta señorita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¡Qué bello! Ya, 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 ya. ¡Ay, sí! Ok. ...más trabajos en Ciudad de México. Yo he ido a la nota de ella. Y yo, ¿entonces? Es que Fernanda, es que te ríes. Ya no me voy a reír. Ya no me voy a reír.